Si no todo lo que corrió para hablar con los comisarios deportivos, entra en el último giro, Néstor Girolami con un dipalma al acecho. Tiempos calcados, un Torino adelante, un Torino como escolta. Esto bien pudo haberse definido por los tiempos totales de las series que ganó cada uno de ellos. Así largaron y así están llegando, con Girolami que quiere la victoria, con Jocito que está abonado al podio del turismo carretera, con Pechito López que pese a la sanción de 5 segundos se mantiene en el tercer puesto y con Esteban Guerrero y cuarto logrando su mejor resultado en su corta campaña en el TC. Señores, está terminando este premio Posadas Misiones 2013. De costado van los dos toros embravecidos a terminar un mano a mano muy particular. Viene Girolami con el 7 en los laterales. El Torino del WCC será la primera victoria para dicho equipo. El Bebu Néstor Girolami no gana desde el 8 de abril del año pasado en el Jorge Ángel Pena de Mendoza, en el departamento San Martín y aquí viene haciéndolo en una serie que fue fundamental haberla ganado. Y allí está su padre, pará, pará, le dice porque queda tan solo una recta. 56 carreras será la cuarta victoria para el Bebu Néstor Girolami. Y las cruces de sal han dado resultado para el Bebu el fuego sagrado del motor de Garófalo. En la parte final de la carrera, la bandera cuadro. Señor Girolami está su marcel, aquí está, va a ganar, ganar. Ganó Néstor Bebu, Girolami y ahora sí, tira toda la sal que quieras. Y ahora sí tiempo de festejar, partida doble. Va el festejo, va el carce, va Isla Verde, Girolami ganador en esta séptima del año, en un territorio que le cae bien a los Toros. El año pasado fue para este señor, para Fontana, que termina detrás de Omar Martínez. Se abraza el equipo del Bocha Santini, ha terminado el TC. 1-2 para Torino, el resto de los protagonistas siguen arribando. Hubo de todo, hubo llovizno, hubo incertidumbre. La carrera finaliza con este ganador, Girolami, que festeja en Misiones.